El doctor José Luis Lucio Martínez es el secretario académico de la Universidad de Guanajuato con la nueva administración, la que encabeza desde hace ya prácticamente un año como rector general el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino. Y bueno, pues la esencia de una universidad es definitivamente la enseñanza, la parte académica. Así que doctor, gracias por venirnos. Y bueno, pues es el tema yo creo que de mayor peso específico en una institución de educación superior, ¿no? Definitivamente. Muchísimas gracias, Arnaldo. Sí, realmente la función esencial de la Universidad de César. El resto son apoyo para cumplir con la parte académica. Y bueno, en este momento están ustedes instrumentando un nuevo modelo educativo. ¿Esto tiene que ver con un cambio nacional? ¿Tiene que ver con la reforma? En realidad nosotros iniciamos antes, pero esto responde a los cambios que hay en México y en el mundo, ¿no? En el que cada día hay más comunicación de los jóvenes, cada día los medios electrónicos son más exigentes. Y sobre todo una cosa, que el conocimiento se vuelve obsoleto muy rápidamente. Entonces, antiguamente el enfoque estaba en que el alumno aprendiera y atiborrarlo, perdón, por la expresión de conocimiento. Es muy castizo. Conocimiento es que no se sabía para qué iban a servir. Y que se vuelven obsoletos muy rápido. Ahora la idea es justamente que aprenda a aprender. Entonces, hay una parte que se sigue manteniendo, que es la parte de formación en la parte profesional, vamos a llamarle. Y después una parte que tiene que ver con que aprenda a aprender y una formación integral que le dé muchos más elementos para cuando sale a la sociedad. O sea, yo me imagino que aquí lo primero que hay que cambiar es la forma de pensar de los docentes también, que por años han venido manejando ese sistema, ¿no? Bueno, definitivamente. Los docentes, o sea, necesitamos cambiar los programas de estudio. Necesitamos cambiar o actualizar en formación docente a los profesores, a los profesores de tiempo completo y a los profesores de tiempo parcial. Y después necesitamos preparar a los estudiantes, porque no todos tienen o llegan con el mismo bagaje y no todos conocen cuál es el esquema de este nuevo modelo educativo. Eso es al menos lo que tenemos que hacer. Más sistemas de información que sean muy eficientes. Y esta idea de la formación integral es muy importante. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos actividades culturales, actividades deportivas, actividades de innovación, de creación, de investigación. Pero no sabemos realmente de qué manera impactarán al estudiante. No podemos medir. De hecho, los evaluadores muchas veces nos decían... ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden medir? Porque... Ustedes son expertos en medir, más usted que viene de las ciencias exactas. Sí, porque nosotros realizamos actividades, pero no sabemos cuál es el efecto final sobre la formación del estudiante. En este momento la idea es cómo generamos un esquema de trabajo que permita al estudiante mismo y al profesor dar un seguimiento puntual y que permita medir ese impacto de las actividades. Por ejemplo... ¿Ya la simple calificación no es una medición de lo que se aprende o las lagunas que se tiene? Claro. Ese es un ejemplo, ¿no? Porque el estudiante, además de hacer exámenes, además de hacer estas cosas, hay que ponerlo en el contexto. Entonces, por ejemplo, ahora una de las actividades importantes es que el estudiante describa su contexto, que el estudiante se autovalúe, que el estudiante tenga un proyecto de vida, que el estudiante tenga un proyecto de carrera. Ese tipo de cosas él las tiene que escribir y hay el tutor que debe evaluarlas. Entonces, en el momento en que él escribe todas estas cosas, ya uno puede darse cuenta de cuál es la evolución. Del momento que inicia qué competencias tenía, al momento que sale qué competencias tiene. En idiomas, en escribir, en saber redactar, aunque sea un CV, en todo este tipo de cosas. Bueno, y en este año, que ya llegaron ustedes a dirigir a la Universidad de Guanajuato, ¿qué es lo que se ha avanzado, doctor? Bueno, hay avances importantes en diferentes rubros. Uno de ellos es la preocupación que tenemos por los estudiantes. Nosotros tenemos un problema importante que es el de la exerción. Y este problema de la exerción tiene que ver con la falta de un plan de vida y de un plan de carrera. ¿Incide más en algunas carreras o en algunos campos? Es más o menos parejo. Bueno, hay carreras en que por el tipo de selección prácticamente es asegurada el éxito en la carrera. Un ejemplo es medicina. Otro ejemplo puede ser derecho. O sea, son miles y miles de jóvenes los que presentan y un número muy reducido los que son seleccionados. Entonces, ellos tienen una formación muy, muy fuerte. Y entonces, en esos casos, la probabilidad de éxito es prácticamente... La explicación ahí está claramente definida. Y prácticamente egresan el 100%. Siempre hay un poquito, un número menor que deserta, ¿no? Pero otro problema importante es la parte económica. O sea, nosotros como directores o lidiando con estudiantes, tratando con estudiantes, nos damos cuenta que muchos de los estudiantes dejan los estudios por cuestiones económicas. Entonces, un aspecto importante que hemos aumentado es la parte de becas. Aumentamos en 40% el rector. Esto con recursos propios de la universidad. Esto con recursos de la universidad, ciertamente. Entonces, ahorita lo que se está otorgando son 21 millones de pesos que cubre esto. Y son 4,396 alumnos que reciben algún tipo de apoyo económico para completar su sistema. No obstante que la universidad es gratuita, que en sí misma ya es un subsidio. Esto es para ayudarlos a su subsistencia. Sí. Bueno, por ejemplo, otro tema que a nosotros nos ha preocupado es el de la equidad regional. El señor rector nos indicó un programa en el sentido de becar a jóvenes de las zonas o de los municipios en el que la universidad prácticamente no tiene estudiantes. O sea, nosotros hicimos un estudio de cuántos de los municipios tenemos estudiantes. Y encontramos que hay municipios que prácticamente no tienen presencia. ¿Tienes esos datos que serían muy interesantes? En este momento no los tengo, pero sí se los puedo compartir. O sea, que son sobre todo la zona marginada, la zona norte. La zona norte. Entonces, hicimos un esquema para becar a 26 estudiantes. Prácticamente les cubrimos todo. Hay una cuota mensual que se les da. Y ellos eligieron las carreras. Entonces, cada campus dijo yo, ofrezco uno en medicina, uno en derecho, ingeniería, todos los que quieran. Yo escuché el informe del rector. El doctor, él hablaba de que un poco el compromiso es regresar a sus comunidades también. Hablaba sobre todo el caso de medicina, ¿no? Sí. Por la falta de médicos en la zona norte y en el resto del estado. Sí, este es un... En realidad no existe un compromiso como tal. Lo que sí es un compromiso durante la carrera son varias cosas. Uno que mantenga un promedio razonable que esté pasando. Otro que regrese, pero a la comunidad en su servicio social. Su servicio social universitario y servicio social profesional. Y después también que en Guanajuato o donde se encuentre, difunda parte de la cultura de su zona. Originalmente había la posibilidad de que regresaran, porque de hecho en algún momento dado planteamos esa posibilidad. Que gente, por ejemplo, un número importante, digamos tres, cuatro gente, se entraran a medicina, enfermería, para ir armando equipos. Porque el problema es que una sola persona también es muy difícil. Regresa a una zona y es más fácil que se pierda. En cambio, si formas un equipo que regresa, es mucho más fácil. Con una meta específica y quizás formando parte de algún programa. Oiga, la extensión de la universidad allá en Tierra Blanca, en el noreste, ¿cómo viene funcionando? Funciona muy bien. Tenemos estudiantes del orden de 150. Se justifica ya la inversión que se hizo, porque es importante, ¿no? Se construye infraestructura. Yo creo que sí. O sea, una parte importante es que lleguen ahí hasta el cuarto semestre de los programas educativos. Pero después ellos van a continuar sus estudios a Irapuato o a Salamanca o pueden venir a León. Entonces pueden ingresar a enfermería después del cuarto semestre en León para concluir sus estudios. O a diferentes ingenierías en Irapuato. Ya se completó una primera generación. Ya, algunos de ellos ya están saliendo a estos estados. ¿Cómo les fue de decepción, de eficiencia? Muy bien. No, bueno, una de las cosas que observamos es que estos jóvenes trabajan mucho en grupo. Y esta idea de trabajar en grupo es muy importante porque se soportan unos a otros y son muy exitosos. De hecho, lo que hemos observado es que sus promedios son chicos de alto rendimiento realmente. O sea, son muy buenos. ¿Y acceden a becas en algunos casos? En algunos casos acceden a becas. Bueno, la otra cosa que es muy importante y en eso estamos preparando un proyecto. Es un proyecto, nosotros tenemos del orden de 20 o 25 investigadores que tienen proyectos sobre esta zona, la zona de la biodiversidad. Entonces hicimos una... Hay una reserva de la biosfera. Una reserva de la biosfera. Entonces hicimos un análisis de todos los proyectos que hay, la importancia que tienen, la relevancia. Y muy pronto lo vamos a presentar porque hay resultados muy interesantes. Por ejemplo, también tenemos grupos que están trabajando en ecoturismo, por ejemplo, por mencionar algo. O en proyectos productivos. Entonces todo esto, cuando lo conjuntamos, nos permite generar un proyecto para Tierra Blanca que irradie toda la parte de la zona de la biodiversidad. Entonces son proyectos que tenemos en marcha y que muy pronto vamos a reconocer. Una pregunta que le quería hacer también, y es un poco en base a esto del nuevo modelo educativo. ¿Cómo medir cuáles carreras ya son obsoletas, digamos, en este cambio tan rápido del conocimiento de lo que usted habla? Sí. ¿Y cuáles se están abriendo en el futuro que todavía ni nos imaginamos quizás? Bueno, miren, por ejemplo, hay diferentes formas en las que uno podría medirlo. Sin embargo, siempre es un poquito delicado. Podemos pensar sociología. Sociología uno puede ver a nivel nacional que la matrícula va a la baja. Es un fenómeno que ocurre en todas las universidades prácticamente. Sin embargo, no quiere decir que no necesitamos sociólogos. Tenemos muchos problemas de carácter social que gente con este perfil podría ayudarnos a resolver. Entonces no es fácil decir que no es pertinente. Entonces, la universidad yo creo que tiene dos aspectos fundamentales que tiene que cubrir. Por un lado, las necesidades que la sociedad le demanda, como pueden ser las enfermeras, los ingenieros. Y otro, un poco aquellos que reflexionan, piensan, y también los que ven a futuro, cuáles son las tecnologías que vienen, cuáles van a ser las necesidades que nos van a llegar y que no nos tomen desprevenidos. En este sentido, por ejemplo, la geriatría. Nosotros teníamos que haber empezado a formar geriatras desde hace tiempo y lo estamos formando. Pero no es evidente que estemos formando y hay muchas instituciones que no forman. Pero ese es el papel de la universidad, saber que vienen los problemas e irse preparando. En las tecnologías, bueno, hay un caso que seguramente es muy conocido. Uno de los premios nuevos de física, se dedicaba, bueno, a la física, era de Pakistán. Y en un momento dado llegaron a su país a ofrecer bulbos y la gente local no sabía que existían los transistores. Entonces vendían bulbos por una cantidad de impresionante dinero, porque no tenían un científico que les dijera, sabes qué, eso ya no va a servir. Entonces, justamente nosotros en estos países necesitamos ese tipo de cosas. ¿Por qué hay esta mala fe de que los países más desarrollados sí nos venden la tecnología obsoleta? Y un poquito retrasado. Así es. Por ejemplo, las nuevas ingenierías, la nanotecnología o la ingeniería cuántica, que esto va a ser al futuro una de las cosas más importantes que se van a hacer. Bueno, la biotecnología que ya está dando resultados muy importantes. Entonces las universidades tienen que avanzar en todas esas cosas. Entonces nos movemos en esos dos ámbitos. Por un lado, cubrir las necesidades inmediatas de la sociedad y por otro lado, buscar, prever qué es lo que nos depara el futuro. Ahora que la universidad, que están al frente de ella, ustedes que también son investigadores, ¿la investigación de frontera se va a impulsar más? ¿Hay manera de incluirnos? Claro, definitivamente. Para empezar, yo creo que hay dos cosas que han sido importantes. Por uno, el incremento de los recursos para hacer investigación en la universidad misma. Por otro, las políticas para cómo generar innovación, cómo promover que nuestros investigadores y también los jóvenes participen de estos proyectos. Y otra cosa muy importante, ligarlo no solamente a la investigación de frontera, sino buscar que eso tenga impacto regional. Porque una cosa que es... ¿Se pueden conciliar las dos cuestiones? Se pueden conciliar. Yo creo que ese es un aspecto muy importante. Entonces, sí se pueden conciliar y lo que requiere... Porque también tiene que ver con el modelo educativo. Existen centros de investigación. En los centros de investigación, ellos están muy orientados hacia la investigación, nuevos descubrimientos e innovación. La universidad, su tarea fundamental es la educación. Pero también tenemos investigación y extensión. ¿Por qué tenemos la investigación? Porque esta investigación tiene que ser parte de la formación que se le da al joven. Pero que tiene que ser una formación que esté relacionada con el contexto. Entonces, lo que quisiéramos es que el estudiante, y es lo que estamos promoviendo con este modelo educativo, aprenda en las aulas, pero también aprenda en la sociedad, en la vida real. Y como parte de ello, la investigación. Entonces, ese es justamente el punto. Entonces, necesitamos instituciones que tengan investigadores, que se liguen a la sociedad para buscar resolver problemas de su entorno y que esto permite la formación más integral y más, vamos a decir, real, entre comillas, del contexto en que vive el estudiante. Este rectorado apenas inicia, lleva su primer año de cuatro asignados. ¿Qué esperar para los próximos años, doctor? Bueno, seguir creciendo, porque yo creo que es muy importante. Además, déjame dar un dato. Ahorita tenemos cerca de 39 mil estudiantes. Si comparamos con 2010, eran 28 mil. Hemos crecido en 10 mil estudiantes. Y en el último año pasamos de 36 mil a 38 mil, 2 mil estudiantes. Sin embargo, creemos que la Universidad de Guanajuato todavía está en deuda con el Estado. Tenemos que seguir creciendo. Entonces, por un lado, seguir ofertando... Además, déjame preguntarle, hay un límite en el crecimiento físico porque la infraestructura es cara, ¿no? Definitivamente. Pero las posibilidades tecnológicas sí permiten, y hay ejemplos exitosos en el mundo, la educación a distancia, la educación virtual, o no sé cómo le llame usted, con rigor, ¿no? Definitivamente. Se va a caminar en ese... No, sí, estamos caminando también en esa dirección. Nos queda claro que con aulas y solamente no vamos a poder enfrentar o dar solución a la problemática. Si estamos caminando en la educación no presencial o semipresencial. Y también el problema es en algunas carreras. O sea, por ejemplo, hay muchas ingenierías que tienes que ir al laboratorio. Ahí no hay las enfermerías, las medicinas. Y el problema es que las universidades públicas en general tienen el tipo de carreras que requieren laboratorio. Aunque, claro, hay muchas cosas que se pueden hacer de manera virtual con simuladores y estas cosas. Pero estábamos hablando de que justamente el estudiante tenga experiencias en la vida real. Siempre cuando lo hace uno virtual es bueno, pero no es exactamente lo mismo. Entonces nosotros queremos seguir creciendo. Hay un compromiso con el Estado para crecer la matrícula de nivel superior y de posgrado. La otra cosa es justamente los posgrados, más investigación, más innovación. Porque definitivamente yo creo que hay una deuda también con innovación. Necesitamos tener más patentes, más desarrollos tecnológicos. Necesitamos crecer en el valor que le damos a las cosas. ¿Cómo ve a la Universidad de Guanajuato en el ranking de universidades mexicanas? En el ranking de universidades mexicanas no tengo la menor duda que estamos entre los primeros. Eso no tenemos duda. En términos del número de investigadores, en términos... O sea, estamos muy bien. Tenemos una cierta deuda con lo que mencionaba acerca de la deserción. Ese es uno de los grandes temas que tenemos que trabajar. Cómo hacer que nuestros estudiantes culminen sus estudios y los culminen en tiempo. Y la otra es la calidad y pertinencia. O sea, uno es la cantidad, la calidad y la pertinencia. ¿La universidad pública tiene futuro frente a las universidades privadas que están invirtiendo mucho en educación? Definitivamente. Porque hay muchos temas que las universidades privadas no pueden... O sea, que es difícil que participen. Digamos, en el primer mundo de Estados Unidos, en Europa, entran en lo que sea por la cantidad de fondos que obtienen de las mismas compañías. En México, desafortunadamente, tengo la impresión que todavía no es el caso. Pero los laboratorios son demasiado caros. O sea, por ejemplo, las químicas, mismo lo de medicina. Aunque medicina es autofinanciable hasta cierto punto. Pero sí hay laboratorios que son muy caros y que el Estado, justamente, es su papel. Formar a la gente en aquellas áreas en que las privadas no pueden participar igual. Muy bien. Doctor, pues, nos da un panorama. Y yo creo que es el inicio de otras pláticas que tendremos para ir siguiendo la pista de cerca de la Universidad de Guanajuato. Y, bueno, pues, yo le agradezco mucho que nos haya visitado después del informe de labores del doctor Guerrero Agrippino. Muchísimas gracias, Enron, y estaremos aquí cada vez que sea posible. Bueno, porque temas sobran, sobre todo hablando de la Universidad Pública, de la Universidad de Guanajuato. Pero hoy tenemos otros asuntos, así que lo dejamos por aquí. Y seguiremos platicando con el doctor José Luis Lucio y con otros funcionarios de la Universidad de Guanajuato en las próximas semanas. Voy a una pausa. Regresamos con la historia del día.